hola hermosa familia bienvenidos a otro vídeo voy a limpiar la cocina miren aquí tengo ya los trastes listos para lavar y me voy a poner a limpiar también pues las alacenas bueno por afuerita y pues así tengo la sala me voy a dar prisa porque también estoy lavando y nos vamos a ir más tarde cuando llegue mi mamá nos vamos a ir al rancho porque vamos a juntarnos allá toda la familia para celebrar su cumpleaños pues siempre agarramos este pues de pretexto los cumpleaños para juntarnos y ahí no la pasamos platicando y conviviendo un rato y pues me voy a dar prisa y y y y y ¡Gracias! 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 Aquí la otra vez le tallé con una fibra para... de esas de metal y no me fijé, le estaba talle talle hasta que veo que se le estaba desborrando ahí tan mensa La pared parece que no tiene cochambre pero si tiene, ahí se le ven unas gotillas pegadas y también arriba del mueble de las alacenas también ahí tiene pegado si me hace falta una campana pero no tiene conector y pues mientras le limpie seguido para que no se acumule la grasa está bien, ya después veo si me compro una baratita pero pues ahorita no siento que sea muy necesario Fíjense que estaba con la música todo volumen me puse unos guapangos bien movidos para hacer las cosas más rápido y ahí mientras me me doy una bailada y por eso no tiene sonido el video y me estoy apurando para limpiar ¡Piér! ¡Piér! Gracias por ver el video. 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 La carnita ya casi está, nada más le puse así tomate y cebolla, no le pongo chile porque las niñas no comen chile. Y aquí estoy haciendo, estoy descongelando unos frijoles para machucarlos. Y voy a ir por tortillas porque no tengo tortillas y qué más. Y me duele muchísimo la cabeza. Voy a ir a farmacias similares que me den algo como para la migraña. Y de paso me voy a tomar una coca, lo siento, pero yo siento que con la coca revivo. Y aquí tengo agua de jamaica y ahorita la voy a hacer. Tiro. Y luego las piedras. Ay, no, qué quiero. Abre, yo soy. Y los audios que te han... ¡Ah! ¡La, la, 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 la! Y fuera el dinosaurio que tienes que atrapar. Ok. Ahorita. Ahorita, espérate, espérate. A ver, queda descansar las rodillas. ¿Qué hago? Ahora sí, mijo, sí lo puedo ir. Ay, deja que los vives forzando. Ven. Una. No, sí. No, espérate. Desde aquí tú te adelantaste. ¿Tú también así te adelantabas? Ya, pero... Pues yo porque yo te avisaba y tú ahí te quedabas engobada. Yo no. No, eso no se vale. Desde ahí no, más para atrás. Ahí. Vamos al baño. ¡Ay! No, no, no. Es que aquí con mi mamá no hay baño. Todavía no lo arreglamos. Ya mero. Ya compraron todo. Primero la... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Es para que no se cierre. Ahí va. Ay, mamá. Tierra, Liz. Se va a meter el perro. Ay, mamá. Y lo malo que no hay luz allá. Ay, no. Ay, lo malo que está prendida la luz. Amor, es que todos están. Ya todos están acostados. ¿Eh? Ya todos están acostados. Ay, yo se me arruinó. Me quedan en la mano. Fort carts. Ay, es amor que... Fort forts. Me quedan. Fant resonates. Ay. Ay, no se me arruinó así. Ay. Espera, deja ver si se ve por ahí. No se ve nada. No se ve nada. Hay una casa que está viendo. Ve, tucha. Es que me dañe un arañón. ¡Ay! No, 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 no. Es que se ve como sangre. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Dios mío! ¡Qué rico huevito! ¡Am! ¡Am! vamos a hacer discada y va a ser con puerco carne molida salchicha jamón y mi mamá está partiendo estos chiles güeros y de otros chiles también creo que le va a echar como chile poblano y que más le va a echar que eso no no le vamos a echar que eso nada más le vamos a echar eso y cebollita nada más va a quedar muy rica Gracias por ver el video. 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 Hola, yo ya comí y ando aquí echándole agua a los árboles. Se los voy a mostrar para que vean que ya están floreciendo. Y el chavacano que tengo acá ya tiene muchos chavacanitos. Miren, este es el árbol. Ya está bien. Miren, pues está grande. Miren, ya tiene muchos chavacanitos, miren. Ahí tiene esos. Y tiene muchas florecitas. Entonces, con esta ya van dos veces que le echo agua porque ya no le voy a echar hasta el miércoles que venga. Y este es otro, pero este sí está muy sequillo, miren. Este está muy chiquito. Y este es otro. Y este es otro. También le voy a echar agua porque sale de aquí mucha tierrita para las macetas. Nada más que me echó mi mamá eso. Y ahí no lo ha quitado y estorba, pero pues escarbándole aquí sí sale tierrita. Y yo le había hecho esa zanja para que le llegara el agua a estos dos. Y quería conectar estos, pero ahí después. Eso es un duraznillo. Este se me hace que es un manzano. Este sí de plano ya se secó. No se le ve retoño. Es un ciruelo. Y este se me hace que es otro ciruelo. Y un tío, mi tío que en paz descanse me puso estos napalitos. También les voy a echar agua porque ya les falta. Y aquí había un aguacate que lo compré hace dos años, pero pues luego, luego se secó porque estos aguacates ocupan mucha agua. Mi mamá tiene uno y como lo tiene, como ese aguacate lo tiene pegado a un ciruelo y el ciruelo le ataca el frío. Ya ven que los aguacates son como de clima caliente y está bien grandote. Está bien grande, a ver. Ojalá y se dé. Voy a cambiar. Pero sí quisiera hacer el esfuerzo para poner una reja ahí. Pues para poner una barda sale carísimo, pero de perdido en rejar aquí. Así todo alrededor. Y ya después tengo planes de poner aquí como un sacatito y ahí poner este... Bueno, esa casa ya es de otro tío. Poner aquí unos cuartos. Pero casi, casi nada más una cocina para dejar todo esto así como con sacate y que sea como un lugar para descansar. Así. Poner más árboles por allá. Hola, buenos días. Ya andamos aquí. Y miren, el gordito ya anda ahí viendo el celular. En cuanto sintió que me desperté, se levantó. Ay, hay mucha luz. Y yo estoy tratando de trabajar, pero estoy despertándome de esto. Y ahorita estaba oyendo, escuchando a Mia que estaba diciendo los honores a la bandera porque hoy le tocó. Estaba muy feliz. Y ahorita me voy a tomar un café para despertar. Le voy a hacer un huevito al niño y a ver si más al ratito ya se duerme. Porque está muy activo. Espera, gordito. Ya estoy haciendo la comida. Estoy haciendo arroz. Voy a ir a comprar ahorita nuggets porque ya es tarde y quería hacer soya. Pero ya no creo alcanzar. Y les voy a hacer arroz y nuggets. Y le voy a echar este zanahoria de esta que tengo congelada. Y... Dejen voy por los nuggets. Compré 10 pesos de tomate. Compré 103 pesos de nuggets. Me dieron estos. Digo, bolones. Y compré una lechuga. La lechuga me la dieron a 15 y Mia la está picando ya. Pues ya este, voy a calentar esto. Ya el arroz ya va a estar para comer. Ya iba para el baño. Ya nos íbamos a bañar. Ya ni les grabé la comida. Y dije, no he despedido el vlog. Y pues bueno. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por vernos. Bye. Bye. Bye.